¿Cómo va el trabajo, señor? Porque también, bueno, usted es uno de los clientes también más importantes de este país. Estoy produciendo una película de Mariana y Santiago, mis hijos. Es una película que yo escribí hace muchos años, la van a dirigir. Fue la primera parte original de la trilogía de Amores, pero es 31 gramos que se llama Cielo Aguilar. Empezamos a firmar el 24 de octubre y estamos muy contentos de hacer esta película. ¿Ya tiene gas? Estábemos gas, pero es secreto, es sorpresa, es sorpresa. Pero si podemos ver con las personas talentosas, al igual que usted, con las que ha trabajado, señor. Bueno, estamos aquí buscando que algunos amigos, pero la gente está muy complicada. Cuando esté todo cerrado, los invitamos a una conferencia de prensa y ya les presentaremos a todo el mundo. Señor, ¿y cómo ha visto, por ejemplo, el papel que están desarrollando ahora los mexicanos en la meca del cine, en Hollywood sobre todo, el caso de Eugenio, de muchos otros más que han llevado de alguna manera el nombre de México? Bueno, mira, yo estoy muy contento que Eugenio se esté abriendo paso allá, la verdad. No es fácil, estuvo en una película ganadora del Oscar. Y bueno, aprovecho para mandarle a Eugenio un gran abrazo. Estamos muy orgullosos de ti, carnal. Señor, y obviamente, bueno, también me parece que esta película que está por presentar, pues es una apuesta fuerte, ¿no? Yo creo que al final es uno de los cineastas que ha llevado el cine a otros niveles y gracias a las producciones que usted hizo, pues el cine mexicano se ha dado más a conocer en el extranjero. Bueno, ahorita venimos a Retrato de Familia. Adrián Zubita, que es mi amigo de hace muchísimos años, que ha sido productor en Matillal, pues saca esta comedia muy familiar. Es un retrato de familia para que las familias vengan. Y estoy muy contento que después de una pandemia muy feroz, que no sé si estrenaba o no estrenaba la película, por fin la estrenó. Entonces invito a todo el mundo a que vengan a ver Retrato de Familia. Es una película blanca, por así decirlo, y creo que le va a retar a Retrato. Señor, ¿ha pensado en algún proyecto, documental o alguna cinta en la que pueda retratar lo que se está viviendo hoy en día en México, sobre todo hablando de los feminicidios que se están haciendo, pues bueno, evidentes? Si leen mi novela, Salvar el Fuego, ahí viene todo eso. Salvar el Fuego, tengo todos esos temas. Si la leen, todo feminicidio, todos esos temas vienen a Salvar el Fuego. Muchas gracias, señor. Permiso.